Muy buenas a todos, aquí David Padid y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Let's Go Weeby. Hoy, bueno, este va a ser el último vídeo de este 2018 en el canal y me gusta, me gusta mucho que este último vídeo de 2018 en el canal sea el primero de los dos vídeos últimos de la serie de Let's Go Weeby. O sea, acabaremos el año con Let's Go y el primer vídeo de Let's Go del año que viene será el último vídeo de la serie de Let's Go, al menos de lo que es la historia, porque vamos a entrar en la Liga Pokémon, vamos a hacer la revancha del Alto Mando que están a mucho más nivel ahora, ¿vale? Están al mismo o incluso más nivel que yo, así que va a estar muy chulo. Antes de empezar, antes de adentrarnos en este Alto Mando, en esta Liga Pokémon, agradeceros a todos, de verdad, el gran, gran, gran apoyo que ha tenido esta serie durante toda la historia, el postgame. Sí que es verdad que ha bajado un poquito el apoyo. No me importa, yo lo he querido subir, lo he querido hacer porque quería hacer todo el postgame también y traerlo al canal para sacar todo lo que tiene este juego aquí en el canal. También deciros que espero que hayáis tenido un año 2018 increíble, yo he tenido un año 2018 que, de verdad, podría decir incluso que ha sido mi mejor año, el mejor año de mi vida, así que estoy contentísimo. Y una gran parte es gracias a vosotros, así que gracias, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este 2018 y que el año que viene os traiga aún muchísimas más sorpresas y muchísimas cosas increíbles y buenas. Ahora, cogemos la Pokéball y nos adentramos en la Liga Pokémon. Bueno, acordaros, tenemos los Pokémon a nivel 60, más o menos de media, algún 59, algún 64, Raichu, vale, pero de media a nivel 60. Vamos con nuestro equipo, David, Chen y Rafael, Iker, Raichu, Alan y Melo y vamos a adentrarnos en la Liga Pokémon por segunda y última vez. Bueno, podremos volverlo a hacer para ganar dinero, pero ya me entendéis. Vale, antes de entrar os quería enseñar que creo que es este de aquí. Hay que medar, vamos a ver, vale, este señor de aquí nos puede vender, vale, nos puede vender megapiedras, vale, nos vende todas las megapiedras que nos faltan. Megapiedra de Vidril, de Pidgeot, de Alakazam, Slowbro, Gengar, Kangaskhan, Pinsir, Gyarados y Aerodactyl, vale, vale, creo que 30.000 cada piedra, vale, así que está bastante. Voy a comprar ya la de Gengar porque la quiero y así veis lo que cuesta, vale, por 30.000, vale, pues venga, se la vamos a comprar. Ya tenemos la Gengarita y así veis cómo se consigue el resto de megapiedras que nos faltan. Faltarían aquí las de Mewtwo, sinceramente no sé si las consigues con el propio Mewtwo cuando lo cojamos. Ya sabéis que haremos un directo buscando el Shiny de Mewtwo, os lo subiré después en el canal, los mejores momentos de ese directo. Vale, tranquilos que no os lo vais a perder. Vamos ya a la liga, nos adentramos, ahí está Lorelei, acordaros, Pokémon de agua. Bueno, vamos a entrar con David de primeras, ¿por qué no? Es nuestro inicial, me gusta, ahí está Lapras. Y a ver ahora si ha cambiado algún Pokémon Lorelei o va con los mismos. Ya os digo yo que alguno de los de la automando ha cambiado algún Pokémon y alguno incluso va a tener Mega Evolución. Así que vamos allá, vamos allá que esto se pone interesante. Vaya, de nuevo por aquí, justamente estaba pensando en las ganas que tenía de enfrentarme a ti. Ya sabes, por aquello de que la venganza es un plazo que se sirve frío, como les gustan los Pokémon de hielo. Vale, pues nada, no dice nada más. Quien enfrentase a nosotros quiere la venganza a ver si la consigues, Lorelei. Lorelei del alto mando nos desafía, tiene 6 Pokémon, ya no tienen 5, ahora tienen 6, ahora tienen el equipo completo. Y empieza con Diwan, un Pokémon que ya nos sacó, pero esta vez está al 61, nos saca a 2 niveles. No va a ser nada fácil ganar esta vez al alto mando, ¿eh? O yo quiero pensar que no va a ser nada fácil. Empezamos, Jolteo Parálisis, atacamos primero, David es muy bueno. Y conseguiremos paralizar a Diwan, que es lo mejor de este movimiento, ¿vale? Paralizar a nuestro rival, a lo mejor no nos ataca. Está paralizado, no. Nos hace cascada, ojito que va a doler bastante. Y nos ha quitado lo suyo, como os digo, no va a ser nada fácil ganar esta vez al Lorelei. Ni a los del alto mando, ¿vale? Probablemente, exceptuando el combate que aún nos queda hacer contra el rojo, esto va a ser de lo más difícil. Aunque, sinceramente, el capítulo anterior, el combate contra Azul fue espectacular. Fue espectacular el combate contra Azul. Vamos a ganar a Diwan, Jolteo Parálisis debería acabar de habilitarlo. 3 Jolteo Parálisis, cae Diwan y cambiaremos de Pokémon. Ya hemos utilizado a David, no quiero usarlo mucho porque está bastante chetado, ¿vale? Con el poder de la amistad, ya sabéis lo que os digo. Así que cambiaremos y utilizaremos otro Pokémon. Nivel 60 para Iker, bien. 65 de Raichu, que Raichu es nuestro mejor Pokémon de nivel. Va a sacar a Jeans, cambiamos. Cambiamos de Pokémon, Jeans. Podemos sacar o a Rafael o a Melo. Mejor Melo porque Rafael, al ser tierra, nos pega muchos a Jeans, ¿vale? Así que prefiero sacar a Melo y pegarle con el lanzallamas. Que además, también le podemos pegar a otros Pokémon tipo Hielo que tiene el Lorelei con el Mega Charizard. ¿Vale? Así que mejor Mega Charizard. Vale, nos saca esa Jeans. Nivel 61, ya sabéis, su mejor Pokémon está el 62. ¿Vale? O creo que estamos... O a 60T, no sé, lo veremos. Lanzallamas para Jeans. A ver si podemos con ese Mega Charizard. Y brutal esta Mega. O sea, de verdad, tiene un ataque... Tiene un ataque especial y es que es enorme. Vamos a ello. Tengo muchas ganas de hacer algún combate online, ya chicos. Ventisca ataca primero Jeans. Y encima nos pega. Nos ha quitado bastante. No nos congela. Conseguimos pegar. Y Jeans cae. Jeans es muy débil por el lado defensivo. Pero a ver qué nos saca. Nos sacará Lapras directamente. Vamos a ver qué quiere sacar Lorelei ahora. 60 para David. Bien. Cloister. Cloister de Lorelei. A ver, lo ideal aquí contra Cloister, lo ideal sería Raichu. ¿Vale? Sería Raichu porque con el lanzallamas no le hacemos súper eficaz por el hecho de ser agua. Y con el rayo sí. Así que mejor jugamos con Raichu. Nos ha acompañado en más de la mitad, tres últimos cuartos de la historia. Así que se merece acabar haciendo algunos combates aquí en la liga. Le hacemos el rayo. ¿Debería caer Cloister? ¿Debería caer Cloister? Vamos a verlo. Vamos, vamos Raichu. Y cae Cloister. Bien. Hemos ganado ya la mitad de Pokémon de Lorelei. Todavía nos puede sacar alguna sorpresa. Como mínimo va a tener un Pokémon nuevo. Porque tiene un Pokémon más que la última vez. ¿Vale? A ver qué tendrá. ¡Sanlas! ¡Sanlas a Lola! Es la sorpresita que tenía guardada Lorelei. Por suerte, para nosotros tenemos a Melo. Que, bueno, tenemos bastante las de ganar contra Sanlas. Porque si alguno no lo recuerda, yo os hago memoria. ¡Sanlas a Lola! Es, eh... Acero... Eh... Justo se ha unido alguien en Twitch y ha salido el icono. Eh... Es acero y hielo. Acero y hielo. Con lo cual, un lanzallamas... Revienta. ¡Sanlas a Lola! Pero me gusta que hayan introducido los Alolas para esta segunda parte del alto mando. Quizás nos sacan más Alolas a lo largo de esta liga Pokémon. Podría ser, eh. Ganamos sin ningún problema. Es el nuevo Pokémon que tenía. Ahora se viene el Lapras. Vale, cambiaremos. Sacaremos a Raichu. Entre Raichu y Melo deberíamos ir bastante bien para que Lorelei no nos dé ningún problema. Vale, chicos. Deberíamos ir muy bien así. Vale. Nos saca Lapras. El mejor Pokémon de Lorelei. Al 62. Sobre sube un nivel. Y evidentemente le hacemos Rayo. Lapras yo creo que lo va a aguantar, eh. Le sacamos solo 3 niveles. Tampoco le sacamos demasiado. Justo a mitad de vida. Lo aguanta muy bien Lapras. Y nos va a hacer... ¡Hidero Bomba! Esto va a doler. Esto va a doler. Vamos a ver. Casi mitad de vida. O sea, nosotros que le hacemos súper eficaz. Lo hemos dejado a mitad de vida. Y Lapras, que nos hace ataque normal, ¿vale? Podríamos decir. Nos ha dejado casi a mitad de vida, eh. O sea, impresionante... Impresionante Selapras. Ganamos al mejor Pokémon de Lorelei. Ganamos a su último Pokémon. ¿O le queda uno más? Creo que hemos ganado al último, ¿verdad? No, le queda uno más. Le queda Slowbro. Que, ojo, que como tenga Mega nos va a machacar, eh. ¿Tendrá Mega Slowbro? ¿Tendrá Mega Slowbro? ¿Vamos a hacer Rayo? Molaría, eh. No, no tiene Mega Slowbro. No tiene Mega... Hombre, había estado chulo, eh. Le podrían haber puesto la Mega, la verdad. Había estado bastante guay. Que tuviese Mega Slowbro. Bostezo nos quiere dormir, pero no va a dar tiempo. Bostezo es en dos turnos. En el siguiente turno es cuando nos duerme. Pero ya habremos ganado este combate. Lo tenía que haber puesto antes a Slowbro. Antes de Lapras. Tenía que haber puesto al Slowbro. Le hacemos el Rayo. Ganamos a Slowbro. Ganamos a Lorelei. Me habría encantado ver el Mega Slowbro, eh. De verdad, me habría encantado. Pero habrá una Mega después. No os preocupéis. Vale, ganamos a Lorelei. Ha estado bastante bien. Mucho más difícil que la última vez. Así que me ha gustado, eh. Me ha gustado este combate. Aunque haya perdido los Pokémon de tipo hielo, me siguen pareciendo magníficos. Así que seguiré confiando en ellos en el futuro. Hay que decir que Slowbro no es de hielo, ¿vale, Lorelei? Pero no pasa nada. Te lo vamos a perdonar. Tú continúa luchando con aquellos que más te gusten. Y nunca tires la toalla. Muchísimas gracias, Lorelei. Un combate muy guapo, muy chulo. Muchísimo más equilibrado que la última vez. Evidentemente, teníamos las de ganar por el tipo. Pero por los tipos, no por otra cosa. Bruno, eh... ¿Empezaba con lucha o con tierra? Empezaba con un Onix, ¿verdad? Vamos a empezar con Iker, ¿vale? Y a ver qué tal. No voy a curar ningún Pokémon. Y vamos a ir directamente... Bueno, si deberíamos curar, por si acaso. Porque Bruno los va a tener todos curados. Tampoco es justo que nosotros no los tengamos curados, ¿vale? Vamos a usar las hiperpociones. Dejamos a nuestro equipo al completo curado. ¿Vale? Sobre todo Raichu, que lo vamos a necesitar, ¿vale? Para los Pokémon tipo lucha. Aunque no contra Machamp, ¿vale? Acordaros que Machamp tiene terremoto. Y nos puede machacar. Nos puede machacar, ¿vale? El Machamp, así que hay que ir con cuidado. Vamos contra Bruno. Vamos contra Bruno, que fue el que más problemas nos puso la última vez. Vale, chicos. Tu combate contra Lorelei ha sido memorable. Has derrotado tanto fuerza y determinación que hasta yo he podido notar su intensidad desde aquí. Eso sí, he entrenado bien duro a mis Pokémon y no pensamos perder. Prepárate para un combate intenso. En guardia. Estoy seguro que va a ser muy intenso. Algo me dice que va a ser el más difícil de ganar del alto mando junto con nuestro rival. Así que tengo muchísimas ganas. Bruno del alto mando te desafía. Tiene seis Pokémon y empieza con su Onix. Vale, vale. Onix va a ser fácil, pero los de lucha van a ser más difíciles. Vamos a hacer la Mega para algo, ¿verdad? Tenemos y le haremos el Surf a ese Onix. Onix debería ser muy fácil, pero los siguientes me dan miedito, ¿eh? Los siguientes me dan miedito, la verdad. Sacamos a Blastoise, Mega Blastoise, Surf y ese Onix no debería aguantarlo, ¿vale? Es lo bueno de que no hayan habilidades aquí, que no tienen robustez. Muchos Pokémon Roca, entonces caen de un solo movimiento. Les quita... Bueno, los Pokémon Roca sin robustez pierden bastante, la verdad. Los Roca-Tierra, sobre todo. Vale, va a sacar a Hitmonchan. ¿Por qué? Porque Hitmonchan tiene Puño Trueno. Por eso lo quiere sacar, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos sacar a Melo, pero ese Puño Trueno también nos pegaría. Si sacamos a Alan, va a tener Puño Hielo. Es lo bueno que tiene Hitmonchan. Entonces, lo ideal para mí sería Raichu, porque no quiero que tenga terremoto. Machamp sí que va a tener terremoto, pero Hitmonchan no. Vale, hay que aprender del pasado. Hay que aprender de nuestros errores. Así que Raichu a Lola contra Hitmonchan. Le sacamos cuatro niveles. No, le sacamos tres niveles solo. Va subiendo un poquito el nivel del alto mando. Le hacemos Psíquico y creo que no lo va a aguantar, ¿eh? Creo que no lo va a aguantar. Vamos a ver, Psíquico. Sí que lo aguanta Hitmonchan. Nos va a pegar un Puño Mareo, probablemente. No, Puño Fuego. Tiene que intentar quemarnos. Hace muchísimo daño, pero no nos quema. Le ha hecho muchísimo daño, ¿eh? Muchísimo daño. Volvemos a hacerle Psíquico. Va a caer Hitmonchan, pero nos ha dejado tocaditos. Nos ha dejado un poquito tocados. Y contra Machamp ahora mismo es imposible que ganemos, ¿eh? Contra Machamp es imposible. Lo va a aguantar y un terremoto nos va a debilitar. Así que hay que pensar que sacamos a Machamp. Va a sacar a Poliwrath. Poliwrath, vale. Voy a cambiar. No me fío de lo que pueda tener Poliwrath. No me fío en nada. Vamos a sacar a Venusaur. Para algo tenemos un Pokémon planta para ganar a agua. Vale, aparte de Raichu. Así que sacamos a Alan. Y Alan debería joder con ese Poliwrath. Vale. Estoy por empezar con Drenadoras. Pues si acaso se nos complica un poquito el combate. Pues curarnos, ¿sabéis? Vamos a empezar con Drenadoras. No tenemos prisa. Queremos ganar bien. Terremoto. Por eso se acaba Poliwrath. Por el terremoto. Quería machacarnos a nuestro Raichu. Valora. He hecho bien en tirarle un Drenadoras. Para poder curarnos cada turno. E ir quitándole vida también cada turno a Poliwrath. ¿Vale? A esta Drenadoras le hace efecto. Le quita un tanto por ciento de la vida. Y nos da a nosotros también un tanto por ciento de la vida que le hemos quitado. Tiene bastante vida Poliwrath. Así que nos da mucha vida. Vamos con el Megagotar. Media vida. Yo creo que le podemos dejar perfectamente. Otro terremoto. Pero nos vamos a curar. O sea, el Megagotar es una chetada. Nos va a curar enteritos. ¿Vale? Fijaros ahora. Como nos curamos la vida. Vamos a ver. Prácticamente enteritos. Y ahora con Drenadoras nos acabamos de curar por completo. Drenadoras y Medagotar hacen apenas un Pokémon muy difícil de vencer. A tope de vida nos va a hacer otro terremoto. Y con el último Megagotar acabaremos de machacar a Poliwrath. Último terremoto. Pero sigo sin saber qué hacer contra Machamp. Machamp es un problema para nuestro equipo. Porque sí que tenemos vuelo en Charizard. Pero no pega demasiado por el lado físico. Y además Machamp puede tener avalancha para ganar a voladores. Lo normal de un Pokémon lucha es tener algo roca para ganar a volador que te gana. ¿Vale? Así que miedo. Me da un poquito de miedo. Vale. Subimos de nivel con Rafael. ¿Qué nos va a sacar ahora? Machamp. Machamp. Voy a seguir. Voy a seguir para meterle un Drenadoras. ¿Vale? Le quiero meter un Drenadoras. Y al menos ya tenerlo infectado. Es su mejor Pokémon. Está el 63. Drenadoras. Ya. Antes de empezar. Pum. Infectamos a Machamp. Y como mínimo cada turno le quitaremos vida y nos sumaremos vida. ¿Qué tiene? Tiene Puño y Hielo. Tiene una combinación de movimientos brutal Machamp. Tiene una combinación de movimientos muy buena. Vale. Nos curamos un poquito. No sé qué hacer ahora. Podríamos cambiar. Va a hacer Puño y Hielo. Va a hacer Puño y Hielo. Podríamos cambiar a Iker o a Melo. Pero me da que podemos ganarle. Me da que podemos ganarle. Voy a ir con Somnífero. Atacamos primero. Y lo ha evitado. Lo ha evitado. Qué mala suerte. Qué pena. No nos debilita. Pero pensaba que lo dormiríamos. Pensaba que lo dormiríamos. Me la voy a jugar una vez más. Yo creo que esta vez a la segunda hay que dormirlo. O sea, a la segunda hay que dormirlo. Pero sí o sí, Venusaur, confiamos en ti. Somnífero. Y esta vez dormimos a nuestro contrincante. Dormimos a ese Machamp. Que este turno no nos va a pegar. Vale. Está dormido como un tronquito. Ahí estamos. Drenadoras le sigue haciendo efecto. Usamos la táctica de nuestro Venusaur. Drenadoras, Somnífero. Una forma en la que se hace muy pesado este Pokémon. Casi estamos a mitad de vida. Y ahora con un Megagotar voy a acabar de curarme. Y aunque se despierte, no me va a debilitar un puño en hielo. ¿Vale? Fijaros. Fijaros ese Megagotar como nos dejará en verde. Nos dejará a mitad de vida. Se ha despertado. Mala suerte. Vale. Mala suerte. Normalmente duerme en dos turnos seguidos. Se ha despertado. Pero otra vez el Drenadoras le va a quitar vida. Lo tenemos bien. Lo tenemos bien. Porque ahora con un Bomba Lodo lo tenemos que acabar de ganar. Un Megagotar sería muy justo para vencerlo. Nos curaríamos un poco. Pero si no lo debilitamos nos gana. Así que Bomba Lodo sí o sí lo va a debilitar. Bomba Lodo. Vamos a verlo. Ahí estamos. No lo aguanta Machamp. Ganamos con Venusaurama-chan. Venusaurama muy bien contra muchos tipos de Pokémon. Es muy difícil de vencer con ese Drenadoras. Nos va a sacar a Golem. Nos va a sacar a Golem. Deberíamos ganar con un Megagotar. Vale. O sea. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque nos va a curar el Pokémon. O sea. Si no ganamos con Iker. Vale. Es Golem a Lola. Es Golem a Lola. No me lo esperaba. No lo esperaba la verdad. Vamos con el Megagotar igualmente. Atacamos primero. Vale. Y ganamos igual. Ganamos igual pero mola. Parece que todos, todos van a tener un Pokémon a Lola. Y ahora sí, sí. Nos va a curar muchísima vida. Muchas gracias por sacarme a Golem. Pero era su último Pokémon. O le queda uno más. Le queda Hitmonlee, ¿verdad? Le debería quedar Hitmonlee. Ahí está. Le queda Hitmonlee. Cambiamos de Pokémon. Podríamos ganar perfectamente con Venusar. Pero. ¿Para qué tenemos un Psíquico en el equipo? Pues para usarlo contra Pokémon tipo lucha. Y para Pokémon tipo veneno. Así que. Sacamos a nuestro Raichu a Lola. Para vencer. A ese Hitmonlee. Que nos ha sacado nuestro contrincante. Vamos a hacerle el Psíquico. No sé si lo va a aguantar. Quizás lo aguanta y nos gana incluso. Vamos a verlo. Lo aguanta. ¿Qué tiene Hitmonlee? Patada. Salta alta. No la falla. Y nos deja a 10 de vida. Uf. Uf. Lo ha aguantado Raichu. Bien Raichu. Bien. Bruno siempre es el más difícil. Bruno siempre es el más difícil. Tiene muchísimo daño. Y suficiente aguante. Siempre para que tengamos que ganarle de dos movimientos. A sus tres Pokémon tipo lucha. Así que. Increíble el combate contra Bruno. Raichu. Sube de nivel. 66. Nos viene muy bien para el último contrincante. Vale. Ahí estamos. Genial Raichu. Alola. Y ganamos a Bruno. Belalto. Mando. Grandísimo contrincante. No puede ser. Ni todo mi entrenamiento. Ha sido suficiente para vencerte. Pero no hay que desanimarse. Sino mirar hacia delante. Y tú también. Adelante. Muchísimas gracias Bruno. Solo nos quedan. Nos quedan dos. Alto mandos más. Vale. Nos quedaría la de tipo veneno. Vale. Y nos quedaría tipo veneno. Tipo fantasma. No lo recuerdo. Creo que tipo fantasma. Vale. Y nos quedaría después. Lance. De dragón. Y nuestro rival. Creo que nos va a tocar enfrentarnos contra él otra vez. Todavía nos quedan tres. Pero eso. Lo veremos el año que viene. Lo veremos el año que viene. Lo veremos en el siguiente episodio. Una vez más chicos. Daros las gracias. Por este año maravilloso. Por apoyar siempre todos los logs. Ya sea de un juego nuevo. Como puede ser Pokémon Let's Go. O Pokémon Ultraluna. Como de juegos antiguos. Que hacemos logs muy divertidos. Como el Dual Type de Platino. Como el Random Log de Esmeralda. Como el Gear Gold. Como etc. Etc. Muchísimos logs. Y el año que viene. En cuanto acabemos esta serie. Que le queda nada. Empezaremos también un nuevo log en el canal. Que le tengo muchísimas ganas. Y tengo muchísimas energías también para empezarlo. Reventad un like si tenéis tantas ganas como yo. De los últimos combates del alto mando. Un saludo. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Gracias!